Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, cosas que ojo no vio ni oído oyó. En cierta ocasión había una mujer a la que le diagnosticaron cáncer y le habían dado tres meses de vida. Su médico le dijo que comenzara a hacer preparativos para su muerte. Así que se puso en contacto con su pastor y le pidió que fuera a su casa para discutir ciertos aspectos de sus últimos deseos. Ella le dijo qué canciones quería que se cantaran en el servicio, qué escrituras le gustaría que se leyeran y qué ropa quería vestir en su funeral. La mujer también expresó su deseo de ser enterrada con su biblia favorita. Todo estaba en orden y el pastor se preparaba para irse cuando la mujer recordó de repente algo muy importante para ella. «Hay una cosa más», dijo ella emocionada. «¿Qué es eso?» fue la pregunta del pastor. «Eso es muy importante», continuó la mujer. «Quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha». El pastor se quedó mirando a la mujer sin saber qué decir. «Eso le sorprende, verdad?», preguntó la mujer. «Bueno, para ser honesto, estoy desconcertado por la solicitud», dijo el pastor a la mujer. Y ella le explicó. «En todos mis años de asistir a eventos sociales y funciones de la iglesia donde la comida estaba involucrada, mi parte favorita era cuando quien estaba recogiendo los platos después del plato principal se inclinaba y decía, puede quedarse con el tenedor. Era mi parte favorita porque sabía que vendría algo mejor. Cuando me decían que me quedara con el tenedor, sabía que me iban a dar algo grandioso. No era gelatina ni pudín, era tarta o pastel, algo con sustancia. Así que solo quiero que la gente me vea allí en ese ataúd con un tenedor en la mano y quiero que se pregunten, ¿qué pasa con el tenedor? Entonces quiero que les diga, algo mejor viene. Así que quédate con tu tenedor también». Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas, de alegría, mientras se despedía de la mujer con un abrazo. Sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer tenía una mejor comprensión del cielo que él. Ella sabía que se avecinaba algo mejor. En el funeral, la gente pasaba junto al ataúd de la mujer y vieron el bonito vestido que llevaba y su biblia favorita y el tenedor colocado en su mano derecha. Una y otra vez el pastor escuchó la pregunta, ¿qué pasa con el tenedor? Y una y otra vez sonrió. Durante su mensaje, el pastor le contó a la gente sobre la conversación que tuvo con la mujer poco antes de su muerte. También les habló acerca del tenedor y de lo que simbolizaba para ella. El pastor le dijo a la gente que no podía dejar de pensar en el tenedor y les dijo que probablemente ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Estaba en lo correcto. La próxima vez que extiendas la mano hacia tu tenedor, deja que te recuerdes suavemente que se acerca algo mucho mejor en el más allá. Para la reflexión de este día, vamos a leer en la primera carta a los corintios este hermoso y prometedor pasaje que nos dice así. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera carta a los corintios capítulo 2 y verso 9. Dime, ¿este pasaje no despierta en ti la curiosidad y el deseo de estar presente y verlo con tus propios ojos? La mente del humano, los sueños, la imaginación y el deseo de estar en ese lugar ha hecho que algunos traten de describir la morada de Dios en los cielos. Querer imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y siguen su voluntad. Está en la mente de quienes anhelamos llegar a esa patria celestial. Dios en su maravillosa gracia nos ha revelado que ha preparado cosas asombrosas y maravillosas para aquellos que lo aman y confían en Él. Muchos han tratado de describir sus propios sueños e imaginación, pero en realidad es algo imposible de describir. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice que cosas que cosas que ojo no vio son las que el Señor tiene preparado para ti y para mí. La imaginación humana no alcanza a comprender lo que nunca ha visto. No hay mente humana capaz de describir la grandeza de la morada divina, lo que significa el mundo espiritual, los detalles de su composición. El apóstol Juan, que fue llevado en el espíritu, en visión, en la revelación de Jesucristo al ángel, trató de describir la nueva Jerusalén. Él describe que resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Las palabras sin duda limitaban lo que Juan quería describir, pero está claro que la nueva Jerusalén incluirá las más lujosas características imaginables, mucho más allá de todo lo que la tierra haya jamás visto. El apóstol Juan comienza el capítulo 21 diciendo, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Libro de Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 2. ¿Sabías que antes de que Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo, el escudo de armas de España llevaba el lema en latín, non terra plus ultra, que significa no existe tierra más allá? El límite de tres millas de su costa era el límite de su horizonte más lejano, y sus posibilidades más lejanas, pero Colón descubrió que había un mundo más allá de las costas de España, cuando desafió el mar desconocido e inexplorado. Con sus descubrimientos, el escudo de armas español se cambió, nuevamente en latín a plus ultra, que quiere decir más allá, en referencia a que existe más al pasar los límites de las columnas de Hércules en el Peñón de Gibraltar. Gracias a Jesús sabemos que hay más después de la vida. Gracias a Jesús sabemos que hay un mañana glorioso. Gracias a Jesús sabemos que lo mejor está por venir si creemos. Gracias a Jesús sabemos que ningún ojo vio, ningún oído oyó, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios en su sabiduría ha decidido mantener como un misterio esos detalles espectaculares. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace referencia al profeta Isaías, quien en el Antiguo Testamento escribió. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Isaías capítulo 64 y verso 4. De hecho, el mismo Señor Jesús, hablando de la patria celestial, dijo que iba a prepararnos un lugar en la mansión de su Padre. Pero no sabemos ni podríamos comprender todas las cosas maravillosas que se están preparando para nuestra llegada. Y la Biblia nos recuerda que ni siquiera podemos imaginar lo que podrían ser. Porque la imaginación del hombre es demasiado limitada para concebir lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es algo indescriptible al lenguaje humano limitado. Es algo inimaginable para la mente finita de los hombres. Lo que sí sabemos con gran certeza es que nuestro Señor Jesucristo declaró que Él iba a preparar nuestra morada, y prometió que regresaría en su gloria a recogernos para llevarnos con Él. Y allí estaremos en su presencia y en la presencia de Dios Todopoderoso por la eternidad. En el Evangelio de Juan leemos esa hermosa promesa de la boca misma de Jesús que nos dice así. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 2 al 4. Ahora debemos aclarar que lamentablemente esto no es cierto para todos. Esto no fue cierto para los judíos que rechazaron a Jesús. Esto no fue cierto para los maestros de la ley y los fariseos que odiaban a Jesús. Esto no fue cierto para el ladrón rebelde que colgaba de la cruz junto a Jesús. Esto no fue cierto para Judas Iscariote. Y esto no es cierto para los incrédulos de nuestros días. Pero para las personas que aman y sirven a Dios, lo mejor está por venir. ¿Es esto cierto para ti el día de hoy? ¿Ha preparado Dios para ti lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha concebido? ¿Para ti lo mejor está por venir? ¿Lo será si eres de los que aman a Dios y a Cristo? Lo será si le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, porque Él es nuestro boleto de entrada. Un hombre tuvo un sueño que había muerto y se encontró dentro de un ascensor. En el panel interior había dos botones, uno que decía cielo y el otro que decía infierno. Pulsó el botón del cielo y el ascensor se movió rápidamente hacia arriba. Cuando llegó, se abrió la puerta. Vio las escenas más aburridas con personas deambulando sin rumbo fijo, otros tocando arpas y otros comiendo platos insípidos de comida. Regresó al ascensor y apretó el botón que decía infierno. Cuando llegó, la puerta se abrió y fue recibido con risas, buena música y la vista de gente feliz en fiesta y disfrutando de la vida. Luego se despertó. Una semana después, el hombre murió y se encontró en un ascensor con botones de cielo e infierno. Recordando su sueño, inmediatamente presionó el botón al infierno. La puerta se abrió y salió. Inmediatamente escuchó el sonido de la puerta del ascensor cerrándose de golpe detrás de él. Miró a su alrededor. Por todas partes había gritos, el penetrante olor a azufre y la gente experimentando tormentos inimaginables. Al ver a Satanás de pie frente a él, le dijo, oye, ¿qué pasó? La semana pasada soñé que este lugar era una fiesta eterna. Sí, respondió el diablo, pero la semana pasada eras un prospecto, ahora eres un cliente. Mi querido amigo y hermano, lo que el Señor tiene preparado para morar con él en la eternidad no tiene comparación alguna. Él nos prometió regresar y llevarnos a esa patria celestial. Las mentiras que el diablo se inventa para evitar tu lugar allí son sucias y pervertidas. Cuida de no perder la única oportunidad que tienes en esta vida. Tú eres el que escoges, nadie más lo puede hacer por ti. Medita y escoge bien. Señor de toda misericordia y amor, te imploramos el día de hoy que nos ayudes a entender lo grande y maravilloso de tu gracia. Ayúdanos a comprender que las promesas de una mejor vida más allá de la muerte son la demostración de tu bondad y de cuánto representa el amor de Jesucristo tu Hijo. Concédenos el privilegio de que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, pues te lo venimos a rogar en los méritos inagotables del Cordero que derramó su sangre por nosotros y compró nuestra salvación en el nombre precioso de Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Amén. Amén.